En este video vamos a extraer, digamos, un circuito integrado de montaje superficial y nos vamos a valer, digamos, de alambre de, en este caso, 0.18 mm de diámetro. Como se puede observar, es un alambre bastante finito y probablemente utilicemos en la segunda vuelta uno de 0.20 mm, quizás si sea necesario utilizar, digamos, por segunda vez alambre para desmontar. Después, las otras piezas que vamos a utilizar, las otras herramientas son, por un lado este soldador, con una punta más o menos fina, pero común y corriente, y después vamos a utilizar este otro soldador, que tiene una punta un poquito diferente, que es una punta semiplana, chanfleada, por decir así, que nos va a servir, digamos, tanto para desoldar como soldar el circuito integrado. Este soldador, por el otro lado, contiene, o sea, o mejor dicho, tiene control de temperatura, como se puede ver acá, y este soldador regula aproximadamente desde los 200 grados centígrados hasta los 450, como se puede ver acá. Nosotros los vamos a dejar ajustados aproximadamente en 285 grados centígrados. Este soldador es muy bueno, de muy buena calidad, es un soldador japonés, marca Haku, y lo vamos a estar utilizando porque la verdad que es un soldador muy práctico, muy liviano, y de muy buena calidad realmente, y tiene todo tipo de puntas. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar por un integrado simple, relativamente simple, después iremos a algo más complicado, y vamos a sacar este circuito integrado que está aquí. No nos importa la función que hace, ni mucho menos en este momento, no nos vamos a complicar con eso, pero lo importante es ver el tipo de integrado que vamos a sacar. Después sacaremos algún microprocesor o alguna memoria con más cantidad de patitas, y más, más grande. En este caso, obviamente que esto lo podríamos hacer con la pistola, digamos, de aire caliente, no habría ninguna dificultad, pero como van a ver después, que agarrando la mano en este método que vamos a implementar ahora, ustedes van a ver que hay muchas más posibilidades de sacar el integrado sano, siempre y cuando lo tuviéramos que utilizar para hacer una reparación, digamos, en otra placa, por ejemplo. Pero hay más posibilidades de sacarlo sano que con el método, a veces, del soldador, digamos, de aire caliente. No es que el soldador de aire caliente rompe, ni mucho menos, pero si recalentamos, nos vamos de más en la temperatura o en el tiempo de exposición, digamos, al aire caliente, la cosa queda un poco más comprometida. En este caso, van a ver que no, es un método muy interesante realmente, y muy práctico. Entonces, voy a ir preparando el terreno, acá voy a trabajar un poquito incómodo, y por lo tanto, digamos, espero que salga bien realmente todo esto, porque ya les digo, no voy a trabajar muy cómodo por el lugar y por la filmación realmente, por la grabación. Pero, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, siempre acá, es utilizar el flux, y lo que vamos a hacer es limpiar un poquito las puntas del soldador. Este flux lo tengo ya directamente como para sumergir las puntas del soldador directamente en él. Entonces, les vamos a limpiar primero, y lo mismo vamos a hacer con el otro soldador. Muestro acá, para que se vea, simplemente meto la punta directamente en el flux. Por supuesto que tengo otro tarrito, con un poquito de flux, pero este lo tengo limpio, que es para agregar después, digamos, en las soldaduras. Este flux es exactamente el mismo que ese, pero no está quemado, está limpito. Así que ahora, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es poner un poquito de flux, digamos, justamente, en el integrado. Y vamos a tratar de, digamos, por decirlo de alguna manera, ablandar un poquito la soldadura. Y la vamos a repasar, digamos, con el circuito, perdón, con el soldador que acabamos de mostrar por último. Entonces, acá ponemos un poquito de flux directamente. No necesito una cantidad muy grande, porque esto es simplemente un pequeño repaso, por decir así, de la soldadura y nada más que eso. Después vamos a tratar de extraer un poco, digamos, de soldadura con la malla, en esta misma pieza, justamente. Así que, ahora juntamos un poquito el flux en exceso. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con este soldador, vamos a repasar justamente las soldaduras de los dos lados a efectos de ablandarlas un poquito. Y listo. Y ahora hacemos lo mismo de este otro lado. Ahora bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la malla de soldar, la vamos a impregnar, un poquito en flux siempre, la malla. Y ahora, con el otro soldador, vamos a tratar, digamos, de extraer un poquito, lo más cantidad posible, digamos, de estaño que se pueda en esta soldadura. Yo voy a tratar de, no interrumprecer demasiado, acá, tratar de que se vea lo mejor posible, pero bueno. Siempre la malla hay que tratar de no deslizarla mucho, simplemente que toque, pero sin deslizarla demasiado. Deslizarla lo menos posible contra el componente. Ahora voy por el otro lado, y hago exactamente lo mismo. Acá no veo demasiado, pero voy a tratar de hacerlo igual. Voy a recortar un trocito de la malla, por supuesto. Y de vuelta. Vamos a tratar de limpiar lo mejor posible, digamos, las soldaduras. Dejar la mínima cantidad de estaño posible en las patitas del circuito integrado. Ahora bien. Si quedó un poquito de flux, obviamente que es mejor para el proceso que nos queda ahora. Que ahora vamos a utilizar el alambre para tratar, digamos, de sacar el circuito integrado. El flux, bien, lo estamos distribuyendo. Y en todo caso vamos a poner un poquito más. Acá podemos poner igual del quemado, no importa. El que ya está usado directamente, con el que limpiamos el soldador, eso no tiene mucha importancia en este caso. Entonces ponemos flux de vuelta. Ven que siempre estamos poniendo flux. Ahora bien, vamos a tomar, digamos, el carretito de alambre. Y vamos a hacer lo siguiente. Extendemos un poquito el carrete. Acá yo lo tengo atrás, digamos, del soldador. Lo tengo acá atrás, de este lado. Eh, perdón. De la camarita. Ahora bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una trinchetita. Y en este caso lo vamos a pasar por debajo de las patitas, en este sentido. Para poderlo pasar más fácilmente, voy a utilizar esta pinza. Y con esta pinza lo llevo lo más derechito posible y lo empujo hasta sacarlo por el otro lado. Aquí ya salió. Bien, ahí quedó el alambre por debajo de las patitas. Ahora simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de, eh, soldar en algún punto del chasis, esta punta de alambre. Como es alambre esmaltado, lo tengo que pelar un poquito en la punta, para que agarre la estaña. Y ahora vamos a ver cómo lo ubicamos, aparte de todo esto. En este video vamos a ver solamente la soldadura, para no hacerlo tan largo. Después en otro video, hacemos la colocación de este mismo circuito integrado. Entonces ahora, estañamos un poquito la punta de este alambre. Como para que agarre. Ahora vamos a ubicarlo en algún lugar que podría ser, por ejemplo, esto se trata de ubicarlo en algún lugar, digamos, acá en el chasis, donde se puede hacer un poquito de fuerza y a la vez quede a ras, digamos, el circuito impreso. Vamos a ubicarlo, por ejemplo, por acá, en este caso. Vamos a buscar algún punto más o menos fuerte, y vamos a tratar de ubicarlo acá. Listo, ahí quedó soldado. Ahora lo tiramos, de vuelta, para este otro lado. Y ahí quedó abajo. Quedó completamente abajo, digamos, lo voy a ubicar bien, bien, que quede bien a ras del circuito impreso, y lo mismo de este otro lado. No puedo tirarlo demasiado, tiróñalo demasiado al alambre, porque se va a romper, evidentemente. Así que, vamos a ver ahora. Ahora lo que hago es, voy tirando ligeramente con mi mano izquierda, y aquí voy haciendo contacto con cada uno de los pinitos en el punto en que tocan el circuito impreso, pero más el cuerpo, digamos, de la patita, y voy tirando ligeramente del alambre. Miren que a veces el alambre puede llegar a romperse, hay que tener paciencia. Si se rompe, bueno, mala suerte, hay que tratar de colocarlo de nuevo. A veces nos entorpecen pequeños componentes que están al lado. Esto no es muy apto para todos los ámbitos, digamos, de trabajo, por el hecho de que, a veces, para utilizar debidamente el alambre, se nos puede complicar por los componentes que podemos tener alrededor. Yo acá incluso tuve que retirar un par de condensores electrolíticos, uno estaba acá, y el otro estaba aquí. Los tuve que retirar, se pueden volver a soldar, obviamente, ¿no? Y listo. Los tuve que retirar para que no me entorpeciera. Bueno, ven, ahí salió ya directamente, salió el alambre del lado de abajo. Ahora lo que voy a hacer, va a ser lo siguiente. Voy a limpiar ahora de vuelta con la malla, limpiar en el lugar con la malla, tratando de limpiar abajo de las patitas del circuito integrado. Y probablemente ya haga una segunda pasada con un alambre un poquito más grueso. Pero primero que nada voy a limpiar, voy a humedecer la malla, vamos a humedecerla un poquito. Y ahora vamos a tratar de limpiar un poquito acá las soldaduras. A los efectos de que extraer toda la mayor cantidad de estaño posible. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo del otro lado, ya que estoy con este alambre, hago este mismo procedimiento del otro lado. Lo único que ahora, voy a descartar este tramo del alambre, porque se pela siempre un poquito el esmaltado, y eso se presta para que no se estorbe, digamos, del otro lado. Ahora yo voy a tener que girar la placa, la voy a poner así. Vamos a ver qué tal se ve acá. Antes que nada, antes de seguir, vamos a ver qué tal se ve. Entonces yo ahora, de vuelta, el mismo procedimiento. Paso el alambre por este lado, me voy a tener que llevar con la pinzita. Venga acá, este integrado grande, que es el de salida de audio de la placa, me estorba un poco, pero bueno. A veces si una pieza es grande, igual capaz que nos conviene sacarla, o con piezas chicas como condensadores, también retirarlas para poder hacer este trabajo bien. Este procedimiento, aparte, es ideal si no disponemos de una estación de soldadora con aire caliente. Si no tenemos eso, bueno, entonces con este método de soldador de cautín, perfectamente bien sacamos integrados, mucho más grande que este incluso. Podemos sacar microprocesadores de 80 patas sin ningún problema, y quizá más grandes también. Bueno, entonces ahora seguimos con esto, y hacemos lo siguiente. Ahora vamos a ubicar de vuelta un punto donde podamos soldar, esto acá, no muy lejano, por ejemplo por acá, vamos a estañear el lugar, de vuelta, lo vamos a estañear, y ahora vamos a soldar la puntita del alambre, bueno, tengo que buscar otro punto un poquito mejor a ver, o que agarre dos lugares, en esto hay que probar, hasta encontrar el mejor lugar, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, hasta el más grande. Si no, yo también, vamos a ver, con esta ley perceive, no, y ahora vamos a ver, hasta ponerme, voy a tener que buscar otro punto quizá un poquito mejor después por supuesto tengo que limpiar bien la placa de todos estos puntos por las dudas que no se nos arme algún cortocircuito ahí está ahí creo que es bueno, perfecto ahora de vuelta tiroñamos el alambre con mucho cuidado que quede bien tensado por abajo del circuito integrado ahí está ahora que ya lo tenemos ubicado de vuelta vamos a ir tiroñando despacito con la mano izquierda de este lado y con la punta de soldador ir tocando justito más sobre la patita del circuito integrado pero haciendo lo más cerca posible el circuito integrado para que se desuelve bueno bueno Gracias. 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 Vamos a ver acá. Tenemos que ubicar bien la mano, a veces es incómodo, pero bueno. Bueno, ahí salió todo el alambre. Ahora ya este alambre ya no lo vamos a utilizar, por lo menos esta medida. Ya salió el primer alambre, vamos a utilizar, digamos, otro alambre un poquito más grueso, en este caso es un 0.20, a ver si se ve ahí la etiqueta, es un 0.20. Es apenas un poquito más grueso, pero sirve como segunda pasada, digamos, para lo que estamos haciendo. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo vamos a pasar de vuelta por debajo de las patitas del circuito integrado. A veces sí puede trancarse, lo sacamos, lo volvemos a estirar y listo. Aclaro un pequeño problema que estoy teniendo, lamentablemente, es que hace mucho calor aquí donde estoy y no veo bien porque se me empañan los lentes y lamentablemente hay cosas que puedo llegar a cometer un pequeño error por eso, pero pido disculpas. Pido disculpas hasta por la aclaración, pero no tengo más remedio que decirlo porque se me está haciendo difícil ver. Bueno, vamos a cortarle este pedazo de la punta que parece que está como difícil y ahora vamos a intentar pasarlo de vuelta. No sé por qué está costando tanto pasarlo, pero bueno, hay que seguir intentando. Bueno, vamos a recurrir a un pequeño truco a ver si podemos de repente hacerle un pequeño doblez en la punta al alambre a ver si tenemos más suerte de esta manera. Bien. 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 lo vamos a pelar, después por supuesto cuando demos por finalizar la reparación hay que tener cuidado que no queden por supuesto restos de alambre, reponer los condensadores que se hayan sacado, condensadores o cualquier otro componente que se haya sacado, bueno hay que reponerlo etcétera, todo eso indudablemente, pero acá lo que se trata es de mostrar íntegramente el procedimiento para sacar digamos un circuito integrado de este tipo, ahora bueno vamos a soldar esta punta del alambre, primero la vamos a estañar, obviamente, y la vamos a soldar más o menos en el mismo lugar donde soldamos anteriormente, ahí está, ahora con cuidado tironeamos del otro lado hasta sacarlo de vuelta, hasta dejarlo más o menos tirante como hicimos hoy, y que quede por supuesto contra el ras del circuito impreso, ahora de vuelta vamos a repetir el mismo procedimiento, vamos a ir arrimando la punta del soldador, tenemos que limpiarlo, sacar los restos de estaño, lo pasamos por la esponja seca en todo caso, y ahora vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos tironeando de vuelta, tocando de vuelta las patitas, y que vaya pasando de vuelta el alambre por debajo, siempre en este caso es bien conveniente limpiar la punta del soldador, porque si no de vuelta estamos resoldando sin querer, entonces tratar de que eso no ocurra, esto es un poco, cosa que a veces requiere un poco de práctica, y siempre podemos llegar a cometer algún error, descuidarnos de algún detalle, incluso pasa que hasta el alambre se nos rompe acá, y bueno, cuando el alambre se rompe no hay más remedio que pasarlo de vuelta, hacer lo mismo que hicimos recién, ahí está, ahí salió, quiere decir que ya de este lado salió, ahora vamos a girar la placa, quiere decir que de este lado ya pasamos dos veces, una con alambre 0.18 y otra con alambre 0.20, ahora voy a ubicar de vuelta bien la placa, acá, lo mejor posible, y ahora voy a hacer lo mismo, voy a descartar de vuelta este trocito de alambre de este lado, como ven, esto lleva un ratito, pero incluso aún con el soldador de aire caliente, también lleva un buen rato sacar un circuito integrado de este tipo, y con el riesgo de romperlo, porque con el soldador de aire caliente hay que recalentar bastante, hay que recalentar bastante, y siempre puede pasar algo, incluso podemos también dañar el circuito impreso, con este método también podemos dañar el circuito impreso, de cualquiera de las formas podemos dañar el circuito impreso, eso es todo cuestión de práctica, paciencia y suerte también, a veces el factor suerte también interviene en esto, pero bueno, ahora antes de estañarlo, lo voy a pasar primero y después lo voy a estañar, tendría que haberlo hecho antes de ponerme a pelarlo, lo voy a tratar repasar ahora, hacia el otro lado, aquí ya salió la punta, así que no fue tan complicado, ahora voy a estañarlo, y listo, ahora vamos a soldarlo, en el mismo lugar de hoy probablemente, que, estoy mirando donde fue, creo que fue acá, voy a poner un poquito más estaño, creo que fue acá, yo disculpa si a veces tapa un poco, pero no tengo más remedio, bueno, ahí quedó soldado, ahora de vuelta, lo tiro suave, hacia el otro lado, tratando de no torcer mucho también el alambre, y que quede bien a ras del circuito impreso, ahora de vuelta, voy a limpiar la punta del soldador, lo paso incluso en la esponja en seco, y voy a empezar de vuelta a hacer lo mismo, acá de este lado, a tiroñar suavemente, aquí está pasando bastante fácil, aparentemente, ahí está, ahí pasó, no solamente que pasó, sino que el circuito integrado está suelto, acá salió el circuito integrado, en perfecto estado, ahora vamos a ver, digamos, el tratamiento que le vamos a hacer al circuito integrado, por un lado, y el tratamiento que le vamos a hacer a la pista de circuito impreso, en este caso vamos a hacer primero el tratamiento en la pista de circuito impreso, lo primero que vamos a hacer ahora, es lavar un poquito con alcohol isopropilico, así que acá la vamos a lavar, con un pincelito suave, ahora ya voy a tener que inclinar la placa para que esto se escurra, acá lo estoy haciendo un poco violento, por decirlo de alguna manera, esto hay que hacerlo más suave, pero el tiempo corre también, y tengo un poco de necesidad de hacerlo rápido, ahora puedo limpiar acá con un trapito, en caso de no tener soldador de aire caliente, podemos utilizar un secador de pelo si estamos apurados para que se seque más rápido, acá le pasó un trapito y quedó bastante limpio, y ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a limpiar primero que nada con la malla de soldar, quizá tendría que haber hecho esto primero y después limpiar, pero no importa, lo volvemos a hacer. Ahora vamos a humedecer la malla, vamos a quitar el estaño viejo, acá, con mucho cuidado, acá lo que hay que hacer es tratar de no, voy a poner la mano así, de no arrastrar la malla, simplemente mojarla, por decir así, en el circuito impreso, tratando de no arrastrarla, ¿por qué?, porque podemos levantar pistas, esto en cualquier condición es lo mismo, y si la arrastramos, en todo caso, que sea lo menos posible y en el sentido de las pistas. Ahora vamos a este lado, bueno, yo ahora voy a hacer lo siguiente, ya que estoy, vuelvo a lavar el circuito impreso, tengo el alcohol de vuelta acá a mano, ahora ya lo limpie, saqué el exceso de estaño, lo vuelvo a limpiar con el alcohol isopropílico. Ahora vamos a ver, esta parte que viene es muy interesante. Primero vamos a secar, listo, yo aquí voy a hacer una cosa, voy a utilizar en este caso, el soldador de aire caliente, se puede hacer con un secador de pelo, no sé bien que estábamos haciendo de cuenta de que no tenemos esta herramienta justamente, pero como yo la tengo, la utilizo solamente para esto, nada más. Acá se puede hacer lo mismo con un secador de pelo, o cualquier otro método con tal de secar el circuito impreso, nada más. Ahí termino. Lo que queda por hacer ahora es lo siguiente, tenemos que preparar la pista de impreso para montar el circuito integrado. Simplemente yo preparo la pista y ahora voy a cortar este vídeo, y después dejamos para un vídeo final, la soldadura del circuito integrado. Ahora sí, ponemos estaño flux nuevo, cubriendo la soldadura, no de que utilizo para limpiar el soldador, o sea, éste no, sino que utilizo flux nuevo, y pongo un poquito. Cubro la pista, el circuito impreso y listo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este soldador, este que está acá, y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a limpiar la punta, la pasamos por el flux primero, luego la pasamos por la esponja seca. Ahora bien, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos estaño de esta manera, hundimos un poquito de estaño en la punta del soldador, en la parte plana. Y ahora, directamente, con el ángulo correspondiente, pasamos sobre la pista de circuito impreso. No tengo el ángulo adecuado, pero bueno. Si me falta estaño, vuelvo a humedecer. Ahí está. Esto hay que hacerlo muy suavemente, muy suavemente, para que nada se nos rompa, o pase cualquier otra cosa. Ahora, vuelvo a humedecer de este otro lado. Acá estoy un poco más cómodo. Y paso así. Acá un pequeño problema. Bueno, no sé qué pasó ahí. Ahí está. Vamos a poner de vuelta estaño. Y ahora, pasamos de nuevo. Quizá hay exceso de estaño ahí en ese sector, y por eso se pegan las pistas. Le pasamos un poquito en esta dirección, y listo. Perfecto. Hay que estar estañado. No puede haber exceso de estaño. Acá está bien la pista, y listo. Bueno, ahora cortamos el vídeo acá. En la última parte, simplemente vamos a soldar el circuito integrado. Bueno, en esta última parte vamos a soldar el circuito integrado. Este fue el circuito integrado que sacamos. Simplemente estoy utilizando aquí este soporte para placas de teléfonos celulares. Lo estoy utilizando como mesa, a los efectos de, digamos, corregir cualquier error que hubiera en las patitas del circuito integrado. Si se hubiera torcido alguna, por ejemplo. O si hubiese quedado alguna levantada. Acá no hay ningún problema con ninguna. Simplemente las estoy repasando. Voy a ver del otro lado. Aquí tampoco se ve nada. Es por las dudas de que haya quedado alguna levantada. Simplemente, si hubiera quedado alguna levantada, las bajamos. Porque como la superficie, digamos, de la mesa es bien planita. Como la superficie es bien plana, podemos hacer esto. Por ejemplo, le apretamos el circuito integrado ahí. Y con un destorniciadorcito plano, por ejemplo, bajamos las patitas del circuito integrado que haya quedado levantada. Bueno, ahora, simplemente lo que hacemos, traemos la placa de vuelta. Y aquí esto lo vamos a soldar. Entonces, ahora viene la última parte y la más interesante, justamente, que es soldar, digamos, el circuito integrado. Ahora lo vamos a poner en el lugar. Por supuesto, tomamos en cuenta la posición de la muesca. Lo ubicamos primero a mano. Así nomás. Ahora ya tenemos que afinar un poquito más la puntería. En cuanto a la posición. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente. Vamos a meter dos puntitos de soldadura. Por ejemplo, uno de este lado. Para empezar. Ahí está. Ahora, el otro, en la otra punta, del otro lado, diametralmente opuesto. Tenemos que cuidar de que no se nos mueva. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya soldamos esta punta y esta otra. Ahora vamos a soldar las otras puntas. Solamente las otras puntas. Tenemos un poquito de estaño ahí. Y ahora un poquito de estaño en la última acá. Muy poquita cantidad. Perfecto. Ahora volvemos a tomar el otro soldador. Este. Este acá. Ahí está. Si no se vio, lamentablemente, la última parte. Vemos lo siguiente. Simplemente lo que hice fue ubicar el circuito integrado a mano acá. Y metí primero un punto de soldadura chiquito en esta punta. Y luego en la contraria. Después otro en esta punta. Y ahora otro más en esta. Eso fue todo, digo, en caso de que no se haya visto bien claramente qué fue lo que hice. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Por las dudas, voy a hacer una cosa. Voy a presionar un poquito el circuito integrado. Por las dudas que no haya quedado bien. Y voy a retocar esta punta. Presiono este otro lado, retoco esta otra punta. De este lado. Ahora presiono acá. Me toco esa punta. Y ahora presiono un poquito el circuito integrado. Y presiono esta otra punta. Ahí está. Es para asegurarme que el integrado haya bajado bien. Ahora lo que voy a hacer es poner el flux nuevo. Acá sí, un poco generoso. En cada lado del circuito integrado. Recordemos que ya la pista está estañada. Así que más estaño prácticamente no hay que agregar. Ahora ya no vamos a mojar el soldador con estaño. No lo vamos a humedecer con estaño porque no es necesario. Lo que sí ponemos es flux. Bastante generoso de los dos lados. Muy bien. Ahí está. Y por supuesto flux nuevo, ¿verdad? Ahora, flux que no haya pasado por el soldador, quiero decir, ¿verdad? Ahora tomamos el soldador de punta plana. Lo limpiamos primero en la esponja seca. Y ahora simplemente lo pasamos con mucho cuidado de esta manera. Con mucho cuidado. Contra el circuito integrado. Ahí está. Y ahora lo pasamos del otro lado del circuito integrado de la misma manera. Sin presionar. Y medio despacio, ¿verdad? Ahí está. Acá creo que ya quedó. Voy a mirar simplemente un poquito con una lupa. Así. Está bien. Este otro lado parece que hubiera que hacer una pequeña corrección. como tiene bastante flux, las patitas no se pegan entre sí. En absoluto. Ahí ya quedó pronto. Ahora simplemente lo último que falta es lavar el circuito impreso con alcohol isopropílico. Como pusimos una buena cantidad, digamos, de flux. Va a haber que lavarlo bien. Porque es bastante legajoso el flux. Y por lo tanto, necesita muy legajoso. Bastante viscoso también, quise decir. Inclino un poquito la placa. No. 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 Bueno. Ahora simplemente, para andar más rápido, voy a sacar esto con un poquito de el alcohol que fue abundante también con la pistola de aire caliente listo ahí ya quedó y ahora voy a tratar de mostrarlo lo mejor posible como quedó finalmente nuestro circuito integrado soldado ahí está ahí está, perfectamente bien se ve como quedó el circuito integrado soldado bueno esto ha sido todo en el próximo vídeo haremos un integrado más grande y y